Muchas gracias por esta cariñosa presentación, que me pone ante un riesgo bastante grande, porque con la noche que hace, esta sala está repleta y la verdad, pues corro el riesgo de que hayan desafiado los elementos y después no les compense en absoluto el esfuerzo ni la titánica presencia, sus titánicos trayectos hasta esta sala, que como les digo, presenta un aspecto maravilloso y demuestra que todavía sigue existiendo el interés por algunos aspectos de la cultura que hoy día la sociedad difícilmente reconoce o valora. Desde el primer momento que me sugirieron la posibilidad de venir a hablar de Benvenuto Cherlín en este ciclo de la era de los genios, me di cuenta que inmediatamente la palabra genio y el término genio y lo que significa en todos los sentidos que ustedes puedan encontrar dentro del diccionario se acababa perfectamente a la personalidad del escultor florentino Benvenuto Cherlín. Y por eso, junto a su nombre y a las fechas de nacimiento y muerte que tienen ustedes ahí en la pantalla 1500-1571, añadía algo así como líbero de lengua a la par que di mano, por utilizar una expresión literal incluso en el idioma en que fue formulada, cuando hablaba de la personalidad en Benvenuto Cherlín y del que decían que era ligero de lengua y de manos. Eso significaba esa ligereza de lengua y de manos, no solamente hablaban a su lengua aguda, sutil, vitriólica y a veces ofensiva e irónica, sino también al carácter excelente y eminente que tenía en el manejo de unas manos, cuyas innovaciones técnicas han quedado escritas en los dos famosos tratados de Olfebril de Escultura, pero también en su maldito y horroroso carácter que tenía donde se peleaba con todo el mundo. Esa misma idea en la que aquí aparece que justifica este nombre y que justifica el título de esta intervención vía. Benvenuto Cherlín, escriben sus historias, los que estudiaron su vida, Benvenuto Cherlín y Florentino, no fue menos célebre por la excelencia de su arte como por su humor fantástico y caprichoso, porque estaba continuamente en disputas con unos y con otros y libre de lengua al mismo tiempo que de mano, ligero de lengua al mismo tiempo que de mano, reaccionaba rabiosamente contra todo aquel que le provocaba. Ya verán ustedes que el retrato literario, el retrato escrito que nos ha quedado de Benvenuto Cherlín nos va a poner por lo menos ante un personaje por lo menos atractivo, interesante, enigmático en muchas ocasiones, pero sobre todo que no dejaba a nadie indiferente. Y eso es quizá lo que pretendí. Junto a ese retrato que ven ustedes ahí hecho en 1822, después conoceremos físicamente al personaje en donde la literatura nos ha dejado escrito el carácter de un individuo que según Basari era de aguda inteligencia ardiente e imaginativa. Para la escritura, puesto que también fue escritor, y también incluso para sus trabajos de escultura y de orfebrería. Cuando Basari publica sus vidas, especialmente en esta segunda edición, la de Florencia y la de Junte de 1568, va a hablar de los escultores y dice algo en su introducción que resulta verdaderamente significativo, por lo menos a mí me lo parece. Dice, no voy a hablar demasiado de los escultores porque hay muchos de ellos que están vivos. Bueno, eso es una justificación como para indicar que ha hablado largamente de los pintores, les ha dedicado largas páginas de la vida, pero la escultura aún está todavía en un tono menor, en un segundo escalón, en un segundo nivel, dentro del rango de todas las artes, en la jerarquía de todas las artes, en las cuales aún todavía tiene esa especie de sospecha mecánica, de sospecha de trabajo manual, de trabajo que es con el esfuerzo físico, mientras que la pintura, en la imagen elaborada, en la inteligencia. Y es quizá lo que el propio Basari deja traducir a través de esas palabras. Pero lo que sí es cierto es que el propio Basari dijo que no necesitaba hablar demasiado de Benvenuto Cellini porque lo mejor de todo es que había, que estaba en sus obras y especialmente en algunos de los textos que él había escrito, sobre todo los dos famosos tratados de escultura y de orfebrería, en donde se podía leer perfectamente las grandes ideas que tenía el artista sobre los procesos técnicos y sobre el valor de la escultura. De todas formas, dijo Basari que Benvenuto Cellini era un hombre culto, que estaba interesado en la música. Incluso en la imagen que nos queda de la vida de Primaticio se habla siempre de ese manejo de los instrumentos musicales. Era un hábil, un hábil manipulador y sobre todo era músico, un músico interesante. Era escultor, era un orfebre sin igual, era escritor. Se le atribuyen y están conocidos y documentados muchos poemas, sonetos y poesías dedicadas a obras de arte, dedicadas incluso a los escultores y a los artistas de su época. Era amigo de los célebres humanistas del momento, de los humanistas florentinos, amigo de los humanistas europeos y fue autor de célebres medallas. Ahí tienen en esa pantalla tanto la vida de Basari, la primera página de la vida de Basari, de la cual se conservan en España algunas ediciones interesantes, de esa segunda edición, que es la buena, la que llevan las ilustraciones de los artistas, los retratos, y una especie de medallón de la edad y el cisne, para que vean realmente los mundos en los que el propio artista se expresará. En un arte excelente derivado de su condición de orfebre hasta escultor, y por otra parte en la literatura artística, de la cual escribió un famosísimo tratado. Filippo Valdinucci, en la vida de Prima Ticcio, en esa parte, en ese escenario tercero, la página 267, dice que Valdinucci era por naturaleza elocuente. La elocuencia era no solamente una cualidad que tenía oratoria, una cualidad y una convicción de una persuasión en su lenguaje, sino al mismo tiempo también en su propia naturaleza artística. De ahí que esa naturaleza elocuente le hubiera permitido ser un excelente medallista, amante de la música, era discípulo de Miguel Ángel, era un hombre fuerte, animoso, robusto, sincero, elocuente y bizarro. Lo cual quiere decir algo así, como que todos los que nos preocuparon de su vida y escribieron sobre él, dejaron escrita una imagen literaria y una imagen artística. Estudiaron al hombre y estudiaron al artista y estudiaron al creador. Eso es lo que aparece casi como denominador común a lo largo de todas las historias. Toda la historiografía ha dejado escrito precisamente esa doble imagen del artista. Ese artista insignia y ameno escritor queda reflejado en esas dos obras que tienen ustedes en la pantalla. Por una parte, una de las ediciones de los dos tratados de Benuto Cellini, uno de Orfebrería y el otro de Escultura, de las cuales algunas cosas le diré después, y, por otra parte, fue autor de su propia vida. Escribió su autobiografía, una autobiografía que tardaba muchos años en publicarse, no se publicaría hasta 1728, pero en donde ha dejado páginas de una historia jugosa, de una historia directa. Decían que él escribía como pensaba. No es el lenguaje literario elaborado, casi en ese laboratorio intelectual de los escritores de la época, sino un lenguaje ameno y directo. Un lenguaje contaba las cosas como las pensaba. Y por eso nos ha dejado unas páginas excelentes de la Uquesa de Estampe, cuando está en su estancia en Francia, en la corte de Francisco I, de Leonora de Toledo, a la Salmantina, la que casa con el conde de León Duque de Toscana, y sus anécdotas en relación con esa especie de animosidad que tanto la duquesa de Estampe, la favorita de Francisco I de Francia, como incluso la propia Leonora de Toledo, esa animosidad que tuvieron con el escultor, la preferencia por otros artistas, e incluso algunas escenas de cierta violencia y de cierta tensión, la deja perfectamente ahí escrita. No es una historia codificada, es una historia sentida y vivida en primera persona, y por lo tanto tiene ese valor de lo inmediato, de lo sincero, de lo auténtico y de lo directo. Esas son las dos fuentes más importantes y nosotros queremos conocer a Benvenuto Cellini, su propia obra escrita, aparte de su obra plástica, pero sobre todo los textos de donde están los tratados de Orfebría, teórico de las artes y por otra parte su propia vida, donde explica toda su trayectoria artística, donde explica a todo el mundo que le tocó vivir. Fíjense qué retratos nos han crejado del propio Benvenuto Cellini, este Giuseppe Barretti, este escritor, en un periódico veneciano llamado Frusta Literaria. El periódico es un látigo literario, es un látigo literario, donde no hagan títere con cabeza. Yo solamente he logrado traducir, he traducido, porque no merecía más la pena seguir insistiendo, una parte de la descripción de qué hace de Benvenuto Cellini y de su personalidad. Ahí lo tiene usted, ese Giuseppe Barretti, en ese cuadro de Sergio Arreigno, ahí tiene la mención, donde pueden encontrar la fuente para poder leer toda la descripción que hace del mismo, en ese cuadro, en esa pintura literaria, en donde dice que era animoso como un gran ladero francés, vengativo como una víbora, supersticioso en grado sumo, viesado del caprichoso, galante en el trato con los amigos, aunque poco dado, a una tierna amistad, casto y lascivo, traidor sin creerse tal, envidioso y maligno, fanfarrón y vano, sin ceremonia ni afectación. No quise seguir traduciendo más porque me parecía ya que pocas cosas más podían decirse en contra de Benvenuto Cellini. Ya me parecía un cuadro tan negativo, tan tremendamente derrotista sobre la figura del escutor, que al final decidí, bueno, lo dejamos aquí tan detenido, porque si no vamos, no sé hasta dónde iba a llegar. Ese era el retrato literario, pero la imagen física del escultor también la podemos conocer, afortunadamente. Esto es un supuesto retrato de Benvenuto Cellini cuando se publica su vida en 1771 en Londres, un cuadro donde aparece el letrado Benvenutus Cellinius Florentinus Scultor de Tauri Faber, donde dice que es Benvenuto Cellini, Florentino, Scultor y Orfebre. Este no se acepta, la autenticidad de este retrato, como ya veremos, porque además incluso en la publicación de la vida de Benvenuto Cellini por Francesco Tassi se habla claramente de dónde está el retrato auténtico, la imagen auténtica de Benvenuto Cellini, que es esta, la que pintó Vasari para la sala de Cosme primero, y en donde en esas descripciones que hacen esos rayonamientos que hace Giorgio Vasari, explicando toda la decoración del Palacio Vecchio de Florencia, hay un momento en donde habla de la figura de Benvenuto Cellini que había colocado junto a Bandinelli, no sé si la colocó intencionalmente o fue una casualidad, porque Bandinelli era el gran enemigo de Benvenuto Cellini. Veremos algunas poesías, algunas poesías de Benvenuto Cellini contra Bandinelli y verán la poca estima con la que lo tenía. Hubo una confusión de los lados de la descripción de Vasari, por lo cual se dio una imagen inexacta del físico de Benvenuto Cellini. Y aquí tienen, cuando Francesco Tassi publica la edición de la vida de Benvenuto Cellini, cómo se hace un grabado, que es como hemos visto al principio, un grabado en donde se ve cómo la imagen se ha inspirado directamente en la figura que está tomada directamente de la pintura de Vasari en el Palacio Educal de Florencia. Y al lado tiene la publicación, la imagen de Benvenuto Cellini, ya más fantaseada en la obra de Eugenio Plon. Ya saben que con Pop Génesis son los dos grandes historiadores que han enclosado la figura de Benvenuto Cellini. Y otras imágenes que aquí tienen ustedes, en la piazzetta de Gioffizi, en Florencia, en la parte de la escultura, y en el reverso del casco de Perseo, de la loya de Ilanzi, en donde se ha creído ver la imagen de Cellini, el retrato del propio Cellini. Como ven, aquí todas estas volutas con una parte superior de la cabeza, la nariz, la barba, los ojos, los pómulos. Se ha querido ver un supuesto retrato de Benvenuto Cellini. Ya veremos después si esto tiene mucho que ver o no. La supuesta identidad, quizás sea lo de menos que sea cierto o no. Lo más importante, sobre todo, que está sobre la obra más significativa de Benvenuto Cellini, y a la cual se le tiene unas condiciones alegóricas de primer orden. Otras imágenes del escultor las tienen ustedes aquí, en el Ponte Vecchio de Florencia, una imagen llamada Moderna, o en el centenario de su nacimiento, como aparece en el cuarto centenario, aparece para la publicación de la vida de Benvenuto Cellini, vuelve a aparecer de nuevo otra vez una imagen construida sobre las imágenes tradicionales que habían venido funcionando desde el siglo XIX. En la autobiografía de Cellini, como en todas las historias que nos han quedado sobre el análisis de su vida, haciendo análisis de su vida y de su obra, siempre se han destacado los grandes mecenas para los que trabajo. Aquí tienen ustedes al Papa Clemente VII, la tienen en una parte. Aquí la pintura de Sebastiano del Pionbo, la que se conserva en la Galería de Capodimonte, en Nápoles. Es una pintura, además, que tiene verdaderos significados en relación con la tragedia vivida por este Papa, que fue uno de los que sufrió las consecuencias del saco de Roma. Ese fondo tenebroso, esa mirada perdida, incluso esa mirada de una cierta amargura que expresa en su rostro, refleja bastante bien las tensiones que ha vivido para que el pontífice, en los momentos tan duros en los que tiene que refugiarse Sant'Angelo, tiene después que huir a Orvieto. Y, como veremos, todo eso va a dar lugar a una relación muy directa con Beberto Cialini y, como consecuencia, tendrá la aparición de determinadas obras encomendadas al escultor. Los Papas, los Cardenales, ahí tienen a Pietro Bembo, además es un gran humanista. También una de las medallas, la que tiene en la parte superior hacia la derecha, la medalla de Pietro Bembo, Petri Bembi Cardenale, aquí aparece la inscripción en torno, o la representación del rey Francisco I de Francia, en esta moneda también realizada por esta medalla, realizada por Benito Cialini, en donde vamos a encontrar la representación de ese rostro de perfil y siguiendo la pauta marcada ya por las monedas romanas. Algo después veremos también de esto y ese famoso perfil de medalla que nos interesa considerar cuál es la razón de ser, por la cual incluso el propio retrato florentino del siglo XV iba a transitar y iba a seguir en una línea tipológica que tiene un significado simbólico importante. Sus gran mecenas, aparte de Francisco I de Francia, fue Cosimo I de Florencia, fue el gran duque de Toscana. Aquí tienen este retrato que volveremos a ver después otra vez. El duque de Toscana representado a la manera de un emperador romano. Lo que es importante sobre todo es cómo se ha recogido la tipología del busto. Aquí en el museo tenemos muchos bustos, tenemos muchas representaciones, incluso del siglo XVI y XVII, en donde esa tradición del busto romano va perpetuando, especialmente del busto de los siglos II y III después de Cristo, se va perpetuando y especialmente en el valor simbólico de la coraza, en donde pueden encontrar algunos elementos decorativos que ayuden a comprender la grandeza del personaje. En un retrato nada es casual, en un retrato nada es banal, nada ocurre por casualidad, sino que ofrece sobre todo a un cálculo bien pensado, como en el caso incluso de las representaciones alegóricas de anversos y reversos de una medalla. Tiene un matiz y un lenguaje político verdaderamente importante. Y en este caso ya veremos cómo los retratos de la época de los Antoninos va a tener mucho que ver en la formulación de este retrato, incluso además de la similitud que además encontraría la coraza con los elementos decorativos del famoso gusto de Prima Porta. Los materiales fueron materiales preciosos los que utilizó Benvenuto Cellini en toda su obra, de bronce, plata y oro. Es lo que dicen siempre las fuentes antiguas que nos constituyeron la esencia fundamental de esos materiales. Y ahí tienen tres ejemplos de los modos y de los mundos en los que se desenvuelve la personalidad y la obra de Benvenuto Cellini. Arriba tienen dos medallas de oro con dos reversos distintos que vamos a ver después. A la derecha tienen el rapto de Ganymedes del Museo Bargello, del Museo Nacional de Florencia. Y abajo tienen el famoso salero de Francisco I del Conte Historic en Museo de Viena, una de las piezas más eminentes que han salido precisamente de las manos de Benvenuto Cellini. Esos fueron los mundos, esos son los materiales. La plata, el oro, las piedras preciosas, las gemas escogidas. Y los materiales cada vez más sutiles, puesto que a su condición de orfebre incluiría y añadiría su condición de auténtica escultura. Carácter duro, carácter hiriente, carácter irónico, y también, sobre todo, carácter soberbio, el del escultor. Y ahí, sobre todo, que mantuvo una tensa relación con Baggio Bandinelli, aquí en la Fuente de Hércules y Casco, en la Plaza de la Señoría de Florencia, un escultor con quien mantuvo siempre un auténtico debate, una auténtica polémica, a quien no consideraba grande entre los escultores florentinos. Y al lado tienen una cosa de Goya, que quizás se puedan imaginar qué pensa aquí. Porque yo lo he traído simplemente porque es una representación de Torrillano. Torrillano, Pietro Torrillano, es otro de esos escultores también malditos, como en algún momento fue el propio Benvenuto Cellini. Torrillano, que mantiene esa polémica con Miguel Ángel, a la cual le pega esa tremenda bofetada que le parte la nariz y que ha conformado ya definitivamente la imagen física que conocemos del escultor florentino, huye de Florencia, se enrola en el ejército, pasa a Inglaterra, vuelve a España y allí encarcelado muere por la Inquisición, en la carta de la Inquisición de la ciudad de Sevilla. Goya no pudo resistirse al encanto de una personalidad tan controvertida como la de Torrillano, como había sido exactamente igual la personalidad de Benvenuto Cellini, dedicó este dibujo, esta acuarela que ha conservado en el Museo del Prado, donde no comas, celebre Torrillano, donde se ve al escultor al final de su vida, muerto en el olvido, en el retiro, en la prisión. Los primeros trabajos que se asocian a Benvenuto Cellini están relacionados con la ceca de Roma, es decir, con el lugar de fabricación de monedas y de medallas por encargo del Papa Clemente VII. Para el Papa realizó esta medalla que tienen ustedes ahí, Clemente VII, 1538, donde, como les decía antes, aparece el retrato del pontífide en ese perfil de moneda. Al lado les he puesto, para que veamos la comparación, un cuadro de Sandro Botticelli, El hombre de la moneda, La galería de Giufficci de Florencia. Lleva en sus manos una moneda, una moneda que representa a Cosimo el Viejo, a Cosimo de Medici el Viejo. Está de perfil. El perfil era la forma representativa del retrato en la moneda antigua, en la moneda del clasicismo, en la moneda romana, en los estercios, es decir, en todo ese tipo de acuñaciones antiguas, el retrato siempre aparecía de perfil. Bien la diosa Minerva, bien la diosa Pallas Atenea, en el caso de las acuñaciones griegas, bien el cónsul, bien el emperador, aparece siempre de perfil. El retrato de perfil había acuñado ya un símbolo, un carácter simbólico excepcional, de tal manera que esa semejanza o esa especie de legitimidad y de herencia que se recibía del mundo antiguo exigía, por supuesto, una forma de representación similar. El retrato de perfil. En el retrato florentino aparece siempre la imagen sobre un fondo neutro de perfil hasta que empieza a entrar la atmósfera al exterior, el paisaje empieza a inundar el ámbito donde se encuentra la persona retratada. En este caso, Núñez, Santo Botticelli enseña esa medalla de oro, esa medalla con Cosimo el Viejo ahí. El retrato de perfil tiene ese valor simbólico como legitimación y como herencia de la antigüedad, pero al mismo tiempo también significa el carácter eminente de los humanistas, su interés por la antigüedad, su interés por el clasicismo. Tiene ese doble valor, la medalla tiene ese doble valor, el perfil. Por lo tanto, el Papa no podía salir de otra manera. El retrato del Pontífice, como el retrato de muchos otros cardenales y el de Pietro Bembo, lo vimos mirando hacia el lado opuesto, aparece rodeado de esa inscripción en donde se recuerda quién es el personaje que ahí está retratado, a parte de los elementos, de los atuendos, de la indumentaria litúrgica que lleva ese gran palio y ese gran broche que lleva cerrando la capa pluvial. Una de las cosas en las que Chimemelus de Chiellini fue más conocida en su momento mientras trabaja en Roma hasta 1539. Ahí, precisamente, instaura una costumbre que elevó una calidad artística extraordinaria. Los broches y los cierres de las capas furiales y de los palios que llevaban la jerarquía pontificia, la jerarquía eclesiástica, donde renovó toda la iconografía y renovó incluso la calidad que había sido tradicional en ese tipo de elementos prácticos, de elementos de cierre. Si el anverso refleja ese perfil de moneda, los reversos son los lugares excepcionales para colocar todas las alegorías y el valor político y el mensaje que se quiere dar a la medalla. Y el propio Benvenuto Chiellini nos describe en su propia vida este reverso que ven ustedes que estoy marcando con el curso, en donde dice yo me fui a mi casa y me puse a terminar la medalla, que ya había comenzado con la cabeza del Papa Clemente, la que hemos visto antes, la cual hacía un reverso en que figuraba una paz representada por una jovencita vestida de paño sutilísimo, ceñida, y una pequeña tea en la mano con la que pegaba a fuego un montón de armas atadas juntas a manera de trofeo. Y había también la pared de un templo en el cual estaba figurado el furor, atado con muchas cadenas, y en torno había un lema que decía Claudentus Belli Portae. Aquí tiene, esa es la descripción de ese reverso, la figura de la paz, la que tiene las teas encendidas pegando fuego a las almas, el furor, el templo, y Claudentus Belli Portae, que no es ni más ni menos que una alusión al canto primero de la Neida, al verso 294, en donde se habla que se cerrarán las puertas de la guerra, perdón, las puertas de la guerra han sido clausuradas, han sido cerradas. El Papa se presenta como el pacificador y, por lo tanto, hay una alusión también a un héroe de la antigüedad contado en la Neida, que había cerrado las puertas de la guerra. Recuérdelo, en el poema, en el poema donde el héroe Eneas va a venir desde Troya hasta Italia. En la otra moneda, en el otro reverso, aparece escrito «Ud vivat populus» y aparece la figura de Moisés golpeando la roca de la cual brota el agua. Es otra alusión al Papa Clemente VII, interpretado e entendido bajo la apariencia de Moisés. Cuando el saco de Roma, el Papa tiene que huir y huir a la ciudad de Orvieto, y la ciudad de Orvieto se refugia y, para preservar y garantizar la supervivencia de sus ciudadanos, excavó pozos y cisternas en piedra dura, en la piedra viva, tuto en piedra. Todo lo hizo en la roca dura, lo hizo de piedra viva. Y ahí introdujo el agua, cantidades de agua, depósitos de agua, reservas de agua, para evitar que los ciudadanos no puedan resistir un largo asedio a la ciudad en caso de un ataque. El Papa garantizó la supervivencia de los ciudadanos de Orvieto y el Papa se mostró ante sus contemporáneos como un nuevo Moisés. Benvenuto Schellini se hizo eco precisamente de toda esa función grandiosa del Papa Clemente VII y a él dedicó también este reverso maravilloso que el propio Schellini iba a explicar. En la ceca de Roma estaría hasta el año 1539, y en esa etapa nada menos que fue testigo del saco de Roma por las tropas de Carlos V en el año 1527. La huida del Papa Orvieto, la caída de la República Florentina y el retorno de los Medici a Florencia y la intervención sobre todo del emperador dentro de los asuntos italianos, obligando a que Francisco I de Francia renunciara a toda su intervención y a sus intereses en la península italiana, logrando el emperador la pacificación de la península y especialmente también la pacificación de la Toscana, que era quizá una de las cosas que más le interesaba al emperador. A partir de 1540, por mediación del cadenal Ferrara y además la mediación francesa le liberó de la cárcel, ya que Benvenuto de Chile estuvo encarcelado en torno a esos años, en 1538, y la liberación del cadenal de Ferrara es la que le libera de la cárcel, en donde ya comienza a entrar en contacto con este príncipe de la iglesia y en donde ya conoce el príncipe de la iglesia, conoce el modelo del salero que está realizando Benvenuto Cellini, que le dice que solamente puede ser un rey digno de tener en su mesa una pieza tan excelente. En 1540, llamado por el rey Francisco I, acude a Francia y no era el primer italiano que ya había. Desde 1530, Anthony Blanc recuerda que habían llegado una legión importante de decoradores y de arquitectos, de pintores italianos, Francesco Primaticio, Rosso Fiorentino, habían llegado para trabajar en las estancias reales al servicio, sobre todo, de la corona de Francisco I. Francisco I es la gran esperanza de los humanistas europeos. Leyendo las páginas del cortesano de Castiglione, se ve como los grandes modelos de la política europea, cuáles eran Isabel la Católica, el caso español, y además sobre todo como gobernante, y la esperanza de un príncipe humanista en la que él todavía no rey Francisco I, pero al cual perfectamente identifica como el futuro monarco del cual se esperan grandes frutos y protección a las artes. Los italianos habían llegado a construir y a decorar piezas importantes, no solamente el Chateau de Madrid, que haya desaparecido en el Boa de Boulogne, sino al mismo tiempo también en el trabajo en las sedes reales de Fontainebleau, de Chambord y de Fontainebleau. Leonardo había estado allí y había muerto los brazos de Francisco I en Chambord. Después llegarían para trabajar en otras residencias reales, Rosso Fiorentino y Primaticio, y ahí trabajarían estas galerías, esta es la de Francisco I, la que están viendo en la proyección, como decoradores uniendo la historia y la mitología, la fábula y la realidad histórica para ensalzar a Francisco I en pintura, mural y sobre todo en decoración escultórica a través de esas yeserías, de esas blancas esculturas en donde construir un panegérico real y en donde trazaron una forma de organización y sistematización de los espacios interiores, esas grandes galerías francesas iluminadas, transparentes, luminosas, que después llegarían a convertirse en una moda en toda la arquitectura palatina europea y, por supuesto, también darían personalidad a las residencias reales francesas en el siglo XVII, en el barroco, por recordar la Galería de los Espejos de Versailles, donde eran la derivación y la herencia de todo este tipo de actividades. Chiellini, por tanto, no era el único italiano, ni era el primero de los italianos. Leonardo había abierto el camino. En ella, lo que él consideraba la ciudad más admirable del mundo, que fue la definición que dio de París el escultor en su propia vida. Y al servicio de Francisco I realizaría una fuente de Marte, no conservada, donde había unas alegorías del dibujo, de la música, de las letras y de la liberalidad, es decir, las cualidades que atribuían al monarca en su protección a las artes, como gran mecena de las artes. Realizaría unos candelabros para la mesa real, pero no para ponerlos encima de la mesa, no. Unos candelabros de dos metros de altura, en plata, que representaban doce divinidades de la mitología antigua, la mitología clásica, que se colocaban en el suelo para iluminación de la estancia donde comía el rey. El colosal Júpiter, que veremos después, algunas cosas del colosal Júpiter, y sobre todo las dos obras conservadas, la ninfa de Fontainebleau y el salero de Viena, como quizás dos de sus obras más conocidas y más representativas. Ahí tienen a la izquierda un grabado de Davant sobre ese famoso Júpiter de Benvenuto Cellini no conservado. Una escultura colosal de dos metros de altura. Y fíjense que vuelvo a repetirlo de dos metros, porque dos metros era lo que medía el rey Francisco I. La altura del rey. Hay toda una semejanza en todo este tipo de elementos que son como hidrogramas, lógicamente, dentro de la propia escultura, la propia pintura del marialismo, pero evidentemente también directamente relacionadas como alegorías, en las cuales siempre es la alusión y la mención a la figura del rey. Este Júpiter llevaba en su mano derecha, como ven, los rayos. El rayo es uno de los atributos de Júpiter y en el otro llevaba un globo terráqueo que demostraba el carácter cosmocrático, el carácter dominador del universo que se atribuía a este gran príncipe, a este coloso, a este coloso de dos metros de altura. Esto fue realmente uno de los grandes empeños, de las grandes dificultades que encontró para realizarlo en Benito Schellini en Francia. Ni tenía los medios adecuados, ni tenía tampoco los artistas, los colaboradores necesarios, suficientemente entrenados en la realización de estos gigantes, de una altura tan colosal. No andaba el taller preparado y las obras avanzaban con una gran lentitud, que además consiguió incluso destapar la animosidad de la duquesa de Stamper. La duquesa de Stamper mantuvo ciertas diferencias con Benito Schellini, que, como saben, en 1545, o Antón a Francia, regresa a Florencia, el rey muere dos años después, y muchas de sus obras no llegan a ser colocadas a los emplazamientos definitivos, como veremos. La estatua de Júpiter no era más que otra alusión al rey. La alusión, es decir, bajo la apariencia mitológica, considerar cuál es la figura, el sentido y el valor de la figura real, la función que la figura real desempeña, cómo quiere mostrarse ante sus propios contemporáneos. Y eso era lógico que era un juego de alegorías que ven aquí, en esta otra figura, que al lado de que pertenece a la llamada Escola de Fontainebleau, que está atribuida indistintamente a Nicoleto de la Modra o a Nicolo de la Bate, está atribuida a ambos, y en donde la figura de Francisco I aparece de una manera inquietante y a veces incluso un tanto, digamos, enigmática. Es una especie de andrógino, es una figura extraña, como gustaban todos esos juegos intelectuales de la corte de Fontainebleau. Y aparece, ven, con el casco de Minerva y con la medusa aparece en la mano, un brazo de Marte con la espada, un brazo hermoso femenino de Venus, el caduceos y las calzas aladas de Mercurio. Es decir, está envuelto en la figura de todas las divinidades, le han prestado, algunas le han prestado su propia cualidad personal. Y así, en la guerra es un Marte furioso, como dice ahí, es un Mercurio en la paz, es una diana en la caza, en la oratoria es un Mercurio elocuente, en el bien amar es un auténtico amor lleno de gracia, y luego dice la petición, ofrancia, dichosa, honra el rostro de este gran rey que sobrepasó a toda la naturaleza, porque honorándola lo colocarás en el mismo lugar que Mercurio, Marte, Diana, el amor y Mercurio. Es decir, la asimilación de la figura real no se debe extrañar que esa figura de Benvenuto Cialdini, ese Júpiter de dos metros de alto, no sea más que una alegorización de la figura del rey. Y aquí, esta ficción, también, no solamente las ficciones literarias, sino también las ficciones pictóricas, las ficciones artísticas, nos muestran una hipotética visita del rey Francisco I al taller de Benvenuto Cialdini. Vean la imagen de Cialdini con esa larga barba, como aparece en las ilustraciones que les he mostrado antes, derivadas de la pintura de Giorgio Vasari, la duquesa de Estampes, el canal Ferrara, aquí está el escultor, aquí está Ascanio, que es uno, o sea, Ascanio y Paulo, los dos discípulos que llevan, luego Ascanio dará nombre a una famosa novela de Alejandro Dumas, que además también se convirtió en una ópera, y vean sobre este mecanismo circulante, en donde se está aplazando una giratoria, en donde está enseñando ese Hércules, está inspirado, por supuesto, en el grado de la FAN que hemos visto antes, está mostrando la famosa figura, que fue objeto también de muchos problemas que el escultor explicó a su manera. En esa ciudad más admirable del mundo, no solamente trabajarían estas obras, trabajarían el salero, trabajarían la fuente de Neptuno, trabajarían en algunas de estas obras que le encomendé, y muchas de ellas no se han conservado, sino también en algunas otras obras, de las cuales parcialmente se han conservado, los elementos o recorativos ornamentales, pensados por el mismo conjunto, y que hoy custodiados en distintos museos. Para Fontainebleau, la puerta dorada, aquí la tiene, una imagen de un grabado de principio del XIX francés, la puerta dorada, esta puerta que ha sido comparada en algunos casos con la famosa puerta del arco del castillo real de Nápoles, la puerta donde aparece el cortejo de Alfonso V el magnánimo, por ese carácter elevado, ese carácter estrecho, vean el tejado típico francés levantado, con los bosques de chimeneas, como aparecerán en Jambord, aquí se ven en Fontainebleau y en muchos otros, y el lugar destinado para la decoración de Benvenuto Cellini, que no tiene absolutamente nada que ver en la actualidad, con lo que pudo haber sido y no fue también en su momento. Para ese lugar, para esa puerta dorada, Benvenuto Cellini le realizó la famosa ninfa de Fontainebleau, que hoy conservamos, que se conserva en el Museo del Louvre. Vean la ninfa, ya veremos dónde está inspirada, que ocupa toda la parte de este semicírculo, la parte central, en esa línea diagonal, el enorme ciervo, que aparece centrando toda la composición, y que es un elemento iconográfico importante, es una alusión a la figura real, y todos los elementos que dieron lugar, ese lugar fantástico, idílico, lo que a veces incluso parece transmitirse a través de la sutileza, de todo el lenguaje escultórico, de estas ondas de agua, de los paños, incluso de la perfección formal, de la propia ninfa, como se transmite el espíritu de Calímaco, el espíritu de ese helenismo griego, que llega incluso a la poesía a través de los poemas arcádicos de Teócrito. Todo eso hoy da en el mundo clásico, da el neovaticismo de la época del emperador Augusto. Tengo aquí, en el museo, en la colección de esculturas, muchas de esas piezas que nos pueden explicar todos esos movimientos, y toda esa construcción de la escultura a través del tiempo. Benvenuto a Chiellini, se hizo eco de toda esa tradición. Después aparecerán otras generaciones de escultores, como Jean Cullón, o aparece Jean Macbillón, que es más expresivo y más nervioso, pero inmediatamente él tradujo y creó esa tendencia en la escultura a todas estas sutilezas que le permitían la fundición de los metales, el trabajo sobre los metales, pero sobre todo su gran formación clásica. Aparecen todos los elementos de la vegetación y de la caza, incluso las alusiones a esa anécdota que se cuenta en que dio lugar al nombre de Fontainebleau. Aparecen las ánforas de las cuales mana el agua, aparece el gran ciervo, aparecen los jabalíes, los perros de caza, etcétera, todo de ese ambiente bucólico que nos permitiría pensar únicamente y exclusivamente que esto se trata de un juego formal, de una delectación formal para la vida real, para la vida de la caza, para el deleite del monarca, para sus momentos de disfrute y de deleite de la naturaleza. Ahí ven la pintura de Rosso Fiorentino que sirvió de modelo para Benvenuto Cellini. Se ha perdido y se conserva en este grado del Metropolitan Museo. Hay diferencias, como verán, hay diferencias, como ven. Está más sentada, lo que está más echada, aparecen los elementos de caza, se ha perdido esta parte de naturaleza, pero se ha conservado la referencia al agua, la referencia a la fuente, se ha conservado. No era solo, digamos, un afán puramente ornamental. ¿Qué tienen? A veremos. Estos son los elementos separados que se conservan, ven, en distintos lugares del mundo. Los sátiros y las victorias que están en el Louvre y estos dos sátiros que se conservan en la Paul Gretti Fundación y se conserva también en la Gersonal Galiz de Washington. Todo esto debió de dar algo así. Debió de ser algo así. Estas son las reconstrucciones, aunque las reconstrucciones han dado lugar a cierto debate. Se han aceptado parcialmente en algunas ocasiones, en otras se han discutido, pero lo cierto es que esto es así. La ninfa aparece en el centro del arco y recordando más incluso las propias palabras de Schellini, se metió dentro de una especie de cuadro, de rectángulo, perdón, se metió dentro de esto en donde estaban las victorias a la manera de los arcos antiguos, romanos, arcos de triunfo, por ejemplo, el arco de Septimio Severo que aparece en los foros imperiales. Recuerdan bastante estas dos victorias y aparecen los dos sátiros que aparecían aquí. Y la fuente iría en la parte baja. Pero les decía que no era un juego de formas. Había un juego simbólico en esa puerta dorada. De además incluso hasta el propio nombre, ya no solamente en los materiales, sino en la visión que el propio Francisco I tiene de ese ingreso simbólico a un área sagrada, el cual está inspirado en ese texto literario de Francesco Colonna, conocido con el nombre del sueño de Polifilo. En el sueño de Polifilo hizo suyo el propio Francisco I, el propio rey de Francia, hablando de que habían contado una puerta de una belleza increíble en sus proporciones y en sus materiales. Y esa puerta daría lugar a un área sagrada en donde le habían contado una gran escultura yacente, un Pegaso con unos niños que estaban juguanteando con él y esos pedestales que están viviendo ahí. Había visto un coro de jóvenes y danzantes que en círculo iban entonando y cantando una canción. Y había visto un elefante. El elefante es el símbolo de Francisco I con un obelisco sobre sus espaldas. Esto, que verá en ese elefante, le resultará probablemente familiar porque es el elefante que es junto a Santa María Sopra Minerva en la ciudad de Roma y que convierte en un elemento emblemático de la propia ciudad junto al Panteón, una placita lateral del Panteón el escultor y el arquitecto y el Lorenzo Berlini. Todos esos elementos los había visto en su sueño porque esos daban lugar al llegar a la perfección suma en un paraíso y una ciudad ideal como toda la sociedad del nacimiento anduvo buscando. La sociedad ideal, no tanto la ciudad construida, la ciudad ideal, cuanto la sociedad ideal. Y esa sociedad ideal, ese que daba inicio a la nueva vida, era precisamente Diana la que marcaba el umbral. Vean cómo todas tenían un sentido, un sentido que nunca llegó a cuajar, porque jamás fueron instaladas estas piezas en su lugar en Fontainebleau, puesto que la muerte del rey 1547 dio al traste con todo el proyecto y después, en tiempo de Enrique II, con otra nueva, Diana de Poitiers, con otra nueva favorita, aparecería precisamente en el castillo danés, en donde este grabado antiguo ha tomado sobre L'Eplisa de San Batismán de Tisaxón, aparece aquí, recogida, aparece ahí, representada. Seguramente, esta es una de las obras más conocidas en la que ha dado mayor fama al propio Benvenuto Cialini. Él, fíjese, que tiene la descripción en su vida en el capítulo 37, habla de este salero, habla de esta forma, habla de esta obra maravillosa y excelente. Ahí le dejo el texto para que lo lean, para que vean qué es el propio artista, es que nos ha llevado de la mano, ha sido el guía de su propia obra. En esto sí que he tenido mucho cuidado en que ahora hay que incluir algunos textos, sea los del propio artista lo que nos explica su obra, porque es quizá quien mejor nos puede acompañar para entender mejor esa obra. En esa representación no sé cómo ve, en esa representación vean que él colocó dos figuras esenciales. Una era Neptuno, aquí están viendo la figura masculina, se identifica por el famoso tridente, que estaba sentado sobre una concha marina, tenía unos caballos de mar que le acompañaban animales y peces y en la barca donde estaba en el centro se depositaba la sal. Este es el boceto que conoció el canal de Ferrara, que después se fue elaborando y que fue realizando en esos años para Francisco I en el escultor Chalini. Le hemos dado la vuelta al salero para volver a colocar en la figura la otra figura. Le hemos dado la vuelta y vamos por este lado, porque está la diosa Ceres, está ahí, está sobre montes y llanuras con un templete jónico que tienen aquí que es en realidad el depósito de la pimienta y lleva una cornucopia que es el cuerno de la abundancia a que nos viene a mostrar cómo en esa unión de la tierra y al mar los frutos beneficiosos que produce la sal y las especias, la tierra y el mar, que son los que producen las condiciones suficientes para la supervivencia humana. Ahí realizó y ahí lo explicó en su propia vida, explicó el significado simbólico, el significado alegórico de esas figuras y en el pedestal colocó además también otras figuras alegóricas, el día, la noche, el crepúsculo, la aurora, los cuatro vientos dominantes en toda Europa, es decir, no dejó absolutamente nada al azar. De tal manera que nosotros nos encontramos ante una pieza de la orfebría pero que sobrepasa la vuelta adicional de la orfebre para convertirse en una auténtica escultura. Esto es quizá una de las cosas importantes en las que nosotros hemos de valorar la actitud y la aportación de Benvenuto Cellini a la escultura del Renacimiento en la escultura del siglo XVI, que no se queda única y exclusivamente en ese deleite material de su propia técnica tan sutil, sino que al mismo tiempo eleva un elemento útil como es este, un salero, a una condición de obra de arte. Y esa condición de obra de arte por su propia naturaleza excelente y exquisita se convierte en un objeto de lujo, en un objeto de coleccionismo. De ahí que la pieza pasara de Francisco I a Carlos IX, que Carlos IX la diera a Francisco I del Tirón y que después pasara a mano de Rodolfo II de Praga, el emperador, y justificara precisamente su pieza en Viena, en el CUNTE Historischen Museum de Viena. Son los famosos Mirabilia, aquellos objetos que hacían los artistas, que construían los artistas, no sobre una afición, una casualidad en la naturaleza, sino hecho con las reglas y con los preceptos del arte. Y por lo tanto, de objeto práctico se convierte en una auténtica obra de arte. Vean también cómo la formación y la tradición histórica de Benvenuto Cellini no puede renunciar a sus propios orígenes. Y en esas figuras, fíjense en esta, es una traducción directa de la aurora de la tumba de los Medici en San Lorenzo de Florencia. La obra sin igual es su mirabilia, ese plural neutro del latín que indica esas cosas fantásticas realizadas por el arte. Ahí tienen una de las razones importantes por la que la propia autoafirmación como artista de Benvenuto Cellini se da y se corrobora es precisamente en que tanto sus contemporáneos y él mismo lo decía había sobrepasado a los antiguos. Su calidad había sobrepasado la calidad de la escultura antigua y esas miradas comparadas que establece con los mundos de la antigüedad con las esculturas más importantes del clasicismo nos lleva a establecer esta comparación en que la figura central de Cosimo de Medici como la hemos visto se cumple perfectamente con esos milagros y esa esperanza de superar a la antigüedad. Aquí tiene uno de los retratos de los antoninos el modelo como se transmite la vida interior de los personajes y al mismo tiempo también el valor simbólico y alegórico de la coraza del Augusto de Prima Porta como tiene también un punto importante de información y de inspiración para los escultores y en este caso para el propio Benvenuto Cellini. Retorno a Italia en 1545 y en su propia vida nos dice que fue a ver a Cosimo de Medici al gran duque de Toscana al cual ya le habló precisamente de la idea que tenía de encargar un Perseo cortando la cabeza con tanto la cabeza de la órgona. El gran duque de Toscana le da una serie de pautas le cuenta algunas cosas que el escultor respetará en parte y en otras no lo hará. Aumentará las proporciones hará modelos de un perro en relieve para ver cómo la técnica que tiene que utilizar porque ya no basta con objetos pequeños sino que ahora tiene que trasladar a mayores dimensiones toda la sabiduría que ha acumulado con su experiencia como orfebre y como escultor. Realizará este Perseo en unas condiciones en las que fíjense todo lo que se ha producido históricamente en la ciudad de Florencia. Se ha abolido la república que se había instaurado a partir de 1494 en los años finales del siglo XV ha vuelto la familia Medici de nuevo otra vez a Florencia y ha sido Cosimo I nombrado un gran duque de Toscana la intervención de Carlos V dentro de la península italiana y los intereses españoles tanto de la Lombardía como de la Toscana y Nápoles han llegado a crear un clima de calma y de pacificación en donde le ha interesado muchísimo que la Toscana estuviera en paz ha reafirmado la autoridad de Cosimo I el cual ha casado con la señora de Toledo la hija del Virrey de Nápoles con lo cual ha creado una doble alianza la alianza la paz y al mismo tiempo una alianza familiar que conviene bien a los intereses españoles se ha producido todo ese cambio dentro de la política florentina y dentro de esa política florentina aparecerá precisamente este Perseo el Perseo de Benvenuto y el Lini colocado en la Galería de Ilanchi en uno de los laterales de la plaza Peaito al Palacio Echio allí le dedicaron esos versos que le dedicó le dedicaron a Broncino a Angelo Broncino le dedicó unos poemas al Perseo ahí lo tiene donde realmente lo que se había producido era la encarnación del hijo de Dana y de Júpiter era la encarnación era la realidad había hecho realidad el mito el mito griego en la representación escultórica hay dos partes en ella podemos distinguir dos zonas por una parte el momento en que Perseo exhibe la cabeza de la górgola la cabeza de Medusa la exhibe victorioso la exhibe triunfante ahí ante todo el mundo la otra parte de la escultura es el pedestal el pedestal donde hay relieves y donde hay esculturas pequeñas esculturas que representan los personajes mitológicos relacionados directamente con Perseo Júpiter como están viendo en la asociación de Júpiter Mercurio Dane con Perseo Niño y Minerva una de las zonas importantes es el relieve con la liberación de Andrómeda no pierdan de vista todas estas ideas de la liberación porque Perseo no es solo la representación de un héroe mitológico sino la representación del propio Cosimo de Medi rescatando a Florencia y construyendo un régimen personal y aristocrático no lo olviden tiene un gran valor político la representación de Perseo y Andrómeda está representada fíjense siguiendo las pautas de la metamorfosis de Ovidio en el libro cuarto a partir del verso 671 y siguiente se relata el momento en que Andrómeda es liberada aquí fíjense nos interesan muchas cosas no solamente la literalidad del texto y su traducción o la imagen visual sino que al mismo tiempo nos interesan los conceptos que se venden dentro del propio Ovidio que ya había dado de la escultura quizá una de sus descaracias más maravillosas más importantes había dado en la defensa de la escultura dicen que cuando Perseo ve a Andrómeda si no hubiera sido la había atada a la roca dice si no hubiera sido por un viento que movía sus cabellos y por un llanto unas lágrimas que caían por su mejilla la hubiera confundido con la estatua ya vamos la realidad y la fantasía la escultura como segunda naturaleza algo que defiende Benvenuto Chiellino en su respuesta es a Benedetto Arqui el arte que mejor representa la realidad figurativa y la escultura frente a la ficción de la pintura algo en los hombres los poetas del siglo de oro siempre hablaban de que la vida de los ojos se perjura decían esto en concreto Pedro Castro de Alaya decía aquello de la vista de los ojos se perjura hay un momento en que la realidad y la fantasía se confunden yo recuerdo una famosa poesía de López de Vega dedicada al duque del alma de Rubén que tenemos aquí en el Prado en donde hay una contienda en que la naturaleza se queja a Júpiter y le dice que bueno que el arte la ha suplantado de tal manera que hasta toda la naturaleza incluso se ría de ella poco menos porque la pintura ha superado en su ficción a la naturaleza de tal manera que se prefiere la pintura a la propia naturaleza la contienda que debe de dirimir hay nada menos que Zeus habla sobre todo bueno hay una especie de equilibrio al final pero es una idea maravillosa es una idea fantástica en donde realidad y fantasía se van a confundir esto es quizá de las lecciones mejores que podemos de ese texto de la metamorfosis más allá de la literalidad porque saber que lo ha trasladado directamente con uno ir a buscarlo a los pasajes y a los índices de la metamorfosis de las ediciones hispánicas de la metamorfosis lo tenemos resuelto lo más importante es el sentido que tiene ese relato porque además él mismo había hablado el propio el propio el propio Ovidio en la metamorfosis había hablado de Pligma Grión y Galatea una escultura que por fuerza del amor se convierte en una mujer de verdad y el gran el valor la virtualidad que tiene la escultura es tener escondida la vida es un principio platónico importante que nosotros debemos de tener y debemos de valorar precisamente en este tipo en este tipo de fuentes le llamaba precisamente Benvenuto a Xerlín y al Persever el glorioso premio había recibido prácticamente el premio de su vida y el premio se ha por el que más iba a ir localizado en un lugar importante dentro de su propia de su propia de su propia ciudad en donde iba a estar nada menos que confrontándose con las grandes esculturas de las generaciones antiguas allí se encontraba en aquellos momentos el David de Miguel Ángel que hoy está en el Museo de Vázquez y estaba también el David la Judit Diolo Fernes de Donatello por lo tanto existían generaciones distintas de escultores que iban de Donatello a Miguel Ángel propio Benvenuto Cheline con los cuales se podía confrontar desde el punto de vista típico es una especie de presencia vanidosa delante de aquellos que habían sido los grandes maestros de la escultura florentina pero esas esculturas tenían además un mensaje muy diferente esas esculturas representaban a héroes bíblicos que habían librado a los israelitas de la tiranía y de la opresión la Judit estaba en el palacio de los Medici durante la revuelta de 1494 ese grupo fue sacado y llevado a la plaza de la señoría como un signo de la liberación de la tiranía que representaban los Medici por lo tanto tenía un tremendo valor político y ahora cuando otro Medici le encargue al Perseo va a tener muy en cuenta el significado de la plaza incluso el cambio de significado de la plaza puesto que en estas cosas lo que ocurre es que Perseo representa no la fuerza de un pueblo colectivo que destroza nada menos que la tiranía que destierra la tiranía sino el héroe personal el gobierno personal de Cosimo que ha cortado la cabeza en la bojura simbólica de Medusa a la antigua República Florentina de ser la plaza un modelo de representación de la armonía cívica de esos valores cívicos entre la sociedad y los gobernantes se ha transformado en una plaza en un escenario en un teatro de las glorias de Cosimo de Medici de la gloria del príncipe de la gloria personal el Perseo fue por supuesto la obra cumbre de Benvenuto Cheline y al mismo tiempo la obra que más fama le había dado a él la obra que mayor éxito tuvo le permite que Cosimo le dé licencia para ir a Roma y a su vuelta se da cuenta que el Cosimo que había dejado no era el mismo Cosimo hacia él que se encuentra aquí donde es gracia el escultor trató de justificar a su manera cómo se ha podido producir ese cambio en el ánimo de su mecenas habla de cálculos astrológicos negativos de envidia de lenguas malintencionadas que han hablado mal en su ausencia etcétera pero en algunos momentos aunque es muy discutido todavía esto se ha tratado de desentañar cuál era el verdadero significado cuál fue la verdadera aportación de Benvenuto Cellini en la figura de Perseo ¿a quién inmortalizó Benvenuto Cellini a Cosimo de Medici o se inmortalizó a sí mismo? fíjense lo que dice esta filasteria Benvenuto Cellini de tal manera que en quien ve la escultura ve el nombre de su artista de su creador le tienen que explicar el significado simbólico y alegórico que es un juego de alegorizaciones muy típica del marialismo lo ve ahí en definitiva no es ni más ni menos que una forma de entender la escultura y de entenderse a sí mismo de Benvenuto Cellini ha tenido la oportunidad en el Perseo de ejemplificar dos cosas claras el viejo y el nuevo gobernante lo que significaban las esculturas de David y de Judit y lo que significa el Perseo el viejo y el nuevo gobernante pero el viejo y el nuevo escultor es una generación distinta la que aporta todas esas excelencias al arte y en definitiva la defensa del carácter del valor creador del artista que debe de compartir su gloria con la del mecenas y el príncipe que la encarga y ahí tienen esta carta de Jerónimo Alvici del 2 de septiembre de 1554 donde dice que el mérito es del mecena sí pero también del artista y del mecena porque ha sabido descubrir las cualidades que sólo Dios puede dar a un artista como decía Benvenuto Cellini dijo Miguel Ángel dijo Alonso Cano y dijo Azar de Velasco en su momento esa es la cualidad creadora del artista similar a la de Dios y en definitiva heredada del famoso mito de Prometeo que fue el primero escultor porque robó la vida al cielo bueno las enemistades con Bastio Mandinelli se las traía aquí en este famoso soneto para que lo vean es una traducción muy bonita del siglo XIX español en la publicación de la vida de Benvenuto Cellini esta obra resulta muy familiar a todos puesto que no tiene más que acercarse unos pocos kilómetros a contemplarla al famoso Cristo blanco del escorial una pieza que vino trabajando Benvenuto en el largo de toda su vida y que en su ánimo en su vida en sus escritos dejó constancia de la misma pieza pensada para el sepulcro del artista pieza pensada para sí mismo el Cristo desnudo es como una especie de curos glorioso lleno de luz en donde alaba la belleza máxima representada en el cuerpo de Cristo la belleza era el fruto de una serie de ideogramas numéricos en los cuales la belleza era producto de esa suma de elementos de esa suma de números hay una belleza intelectual una belleza metamísica que se transmitía precisamente a la belleza corporal Menx lo dijo un día escribió en sus reflexiones sobre el arte al gusto de los antiguos traducida por Nicolás de Azara dijo muchas cosas sobre este sistema y en donde dijo algo así como que la belleza del cuerpo era reflejo de la belleza del alma por lo tanto lo dijo literalmente belleza del cuerpo deleite del alma lo dijo de esa manera y por lo tanto pensado para su tumba este Cristo de dos frases de gran dor en ese deleite del alma hablaba del Cristo blanquísimo sobre un acul de mármol neguísimo y es tamaño cuanto un hombre vivo de gran estatura fue esta nunca quiso desprenderse de ella de esta escultura además desnudo como incluso hizo Miguel Ángel unos años antes en el famoso Cristo resucitado de Santa María sopra Minerva el culto a la belleza corporal a la belleza por sí misma muy claro debía de tener esta todo el escultor y toda su sociedad cuando esta pieza iba pensada para la capilla de los Medici en Florencia primero para su tumba su tumba en Santa María novela frente al Gran Crucificado Brunelleschi cuando por fin accede a venderla por 1500 escudos en los que está valorada esta pieza accede a venderla a Cosimo primero después quedaría para la capilla Francisco el siguiente duque de Toscana la regalaría a Felipe II y de ahí se encuentra en estos momentos el escorial ese fue el tránsito la herencia directa la herencia directa de esta pieza el chenlini tratadista nos ha quedado en esta imagen de la derecha donde está los tratados de la escultura que antes les decía en su defensa de la escultura por encima de las demás artes no solamente donde mantiene un debate y una polémica con Giorgio Vasari sobre el lugar que la seseca de Miguel Ángel debe ocupar la escultura que fue desplazada en favor de la arquitectura va a determinar perfectamente las siete razones por las cuales la escultura es superior a las demás artes y especialmente porque en ese momento en el que dice que la escultura traduce mejor la realidad figurativa que la ficción de la pintura estamos recordando algunos de los ejemplos interesantes que ha tenido que pasar en ese ciclo de demostraciones en el parangón de las artes como ya escribiera el propio Benedicto Barque fíjense a la derecha les he puesto otra imagen les he puesto esta de Van Dyck donde representa tres rostros de Carlos I Estuardo del famoso cuadro que pintaría después Carlos I Estuardo en traje de caza para construir la imagen del pintor la imagen real necesita esa triple esa triple información el esculto solamente hace una obra esto es lo que decía Cellini de tres hace una porque reproduce mejor la naturaleza y dice dice porque Dios cuando creó el universo lo creó como una gran escultura hizo tridimensional los montes los árboles las cosas y todo y para la mayor belleza la adoptó de colores de tal manera que el universo es una escultura coloreada y ahí daba sobre todo esa definición de segunda naturaleza y esa idea de defensa como teórico de que la escultura debía ocupar el rango superior a las demás artes ya vemos no vamos a entrar ahora en la discusión del parangón pero lo que es evidente es que estas imágenes reflejan bastante bien esa mordocidad con la que a veces el propio escultor se expresaba incluso hasta en el propio plano en el plano teórico la posteridad no permaneció gena benvenuto Cellini su vida no fue publicada hasta 1728 pero con el momento en que apareció publicada una vida que él había debido terminar poco antes de su muerte produjo un efecto extraordinariamente importante en la valoración y en el nuevo concepto que Cellini aportó en la revalización de su propia obra ahí tienen todas las consecuencias de la aparición de su biografía a partir de 1728 y las distintas ediciones que se hicieron aparte de las ediciones españolas que conocemos esa posteridad no permaneció indiferente se sintieron muy atraídos por la personalidad distintos artistas europeos de principios del siglo XIX y especialmente bajo la órbita romántica no se puede aquí dos cosas una que es una especie de divertimento estos márboles vivos estos márboles vivientes o escultores que es un bodevil que se representa en París en 1803 me parece en los primeros años del siglo del siglo XIX esto es una especie de taller una especie de divertimento un pasatiempo pero Berlioz se sintió profundamente conmovido identificado con la vida de Cellini con esa vida de incomprensión con esa vida revolucionaria como revolucionaria a su propia música que era una obra llamada Benvenuto Cellini que fue un auténtico fracaso un auténtico fracaso ahí tienen uno de los modelos el modelo de Ascanio para la ópera de Berlioz en 1838 aquí tiene Alejandro Dumas el Ascanio de 1843 tanto Dumas como Berlioz sitúan las escenas en la ópera en lugares distintos Berlioz creó una afición porque ni el Papa Clemente VII le encargó el Perseo ni se hizo en Roma sino que se hizo en Florencia y con Cosimo I da igual la otra ya dentro de las intrigas de la Corte de París del siglo XVI en la que representa la novela de Alejandro Dumas que después se lleva precisamente se va a llevar después se va a llevar después a la ópera todas estas imágenes estos grabados de la Biblioteca Nacional de Francia recogen bastante bien todos los comentarios incluso las críticas en los periódicos las críticas nefastas a la propia a la obra de Berlioz y a todas estas óperas que eran tan revolucionarias como la propia vida de Benvenuto Cellini ahí tiene Benvenuto Cellini en 1852 y por supuesto quien se colocó en simetría con el escultor fue otro genio del arte español Salvador Dalí ilustró la vida de Benvenuto Cellini en el año 1945 durante su etapa en Nueva York era lógico que un artista que se creía genial y que él dijo que era un genio de sí mismo se definió como genial de encontrar una afinidad espiritual una cierta sensibilidad común en la figura de Benvenuto Cellini también ilustró el Quixote el reutero de vida de esos excéntricos personajes que nos han quedado tanto en la novela Inmortes de Cervantes como en la propia fotografía de Cellini si esto lo llevamos hasta más cerca de nosotros nos recontaremos que el cine también se dejó tentar en esa vista escelerata que es la biografía de Benvenuto Cellini o en la representación de alguna de las óperas de Berlioz de la Fura del Baux en Colonia en el año 2015 como para darnos cuenta de que Benvenuto Cellini a pesar de ser el libro de lingua a la parque de mano fue un artista tan extraordinario que el mundo contemporáneo no lo ha podido olvidar muchas gracias ¡Gracias!